Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en Caio Hueso. Hoy rentamos un jet ski y ahora a las 3 y media tenemos que estar en el lugar que nos van a dar como unas clases así como para usarlo, me imagino, ¿no? Y a las 4 salimos para, es un tour, un tour guiado con unos cuantos jet ski o con un guía y para dar toda una vuelta por el mar aquí en Caio Hueso. Estamos, camino a la aventura. Al infinito y más allá. OK. Calma, Ciudad. Ha, finito. Ha, 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 ha. Bien. 50V. Hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video